¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estoy yo, aquí estoy yo de nuevo y esta vez os voy a traer un unboxing, ¿un unboxing de qué? Un unboxing de Order, Order juegazo de PlayStation 4, exclusivo de PlayStation 4, bueno las críticas la verdad es que dicen que es un poco corto y aquí le tenéis, tiene una funda, en la caja está guapísima por cierto, aquí le tenéis, tiene una funda, sacamos la funda y esto es la caja de Order, esta es la caja metálica, es metálica y esto es la caja, no sé qué tal la veréis, yo creo que bien, yo creo que se ve bien, vamos a ver qué hay dentro, me voy a quitar este papel porque trae el código del DLC y no quiero que me lo quitéis, así que vamos a quitarlo. ¿Qué trae? Pues trae una suscripción, no sé qué, trae esto y el disco, bueno el disco no está porque le tengo metido en la consola, le voy a sacar para que le veáis. Pues nada, aquí está el disco y lo que trae, trae el papelito de siempre, el disco, bueno me trae este otro papelito que por el otro lado está el código del DLC que te viene en el juego, pero no os lo voy a enseñar que me lo quitáis. Y nada chavales, aquí está el juego de Order, guapísimo, caja metálica, unboxing, por aquí por detrás lo que viene siempre, esta es la funda del juego, no sé qué tal se ve, no sé si enfoca la cámara, vale, ya está enfocando, pues nada, aquí lo tenéis chavales, y aquí estoy yo, voy a intentar hacer 2.0, y nada chavales, nos vemos en el próximo unboxing, adiós.